A que no sabías, el país de los jóvenes te cuenta sobre el desafío 4x4 de Bridgestone. Bridgestone, en colaboración con su distribuidor oficial, Jan Reza, puso a prueba sus llantas Destination en el desafío 4x4. Reunidos en la finca La Sienaguilla y apoyados por instructores profesionales especializados, los vehículos recorrieron una pista especial, equipados con las llantas Destination de Firestone. Experimentaron los beneficios que ofrecen aún en los terrenos más difíciles. El diseño robusto de los neumáticos Destination ofrece alta resistencia a cortes, desgarres y máxima tracción en todo momento. Ya se encuentran disponibles para el mercado de Guatemala a través de los diferentes puntos de venta y centros de servicio de Jan Reza. A que no sabías, visita www.elpaísdelosjovenes.com ¡Suscríbete al canal!